la calle está caliente 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 hay una controversia dura dura en la calle la champeta en caliente y vamos a irnos al grano kevin flores tiró entre comillas la plena como dice el video analizamos que vamos a tratar de que es lo que pasa lo que pasa lo que toma por otro lado lo que lo que puse yo lo que pasa es que aquí hay que evitar la rosca me entiende dejen que los artistas graves ya dejen que los artistas a mí me pasó yo y yo tengo más de ya de 10 años haciendo champeta y pico me bloquearon en un pico que voy a reservar mi nombre porque le grabé a otro pico entonces esa rosca se tiene que dejar de que pase aquí lo que hay que los artistas tienen que grabar y hacer música que peguen ellos si le graban otro pico que se peguen ese pico si le graban otro gloria a dios pero que todo el mundo trabaje me entiende que no haya rosca pero entonces una sola rosca que el pico este que tal a la música que nosotros no tenemos miedo pasaba era que si tú eras de un pico venía tú le grababa el pico te pegaba bien pegado de repente venía estudia estando pegado los otros picos querían tu música porque estás pegado y vienes tú y le grabas a otro pico entonces viene el pico que te pegó a ti te bloquea o sea no te pone más música porque ya le grabaste a otro pico eso es lo que pasa entonces yo estoy hablando con los artistas estudiando el lado los artistas que se dejen de eso que sea los artistas tienen que grabarle a los picos a cualquier hermano bueno yo siento que cuando el pico graba cuando el pico graba al artista y lo pega ya él como que quiere tener como que ese artista y que sea simplemente de ahí donde vamos a la mayoría de los picoteros y productores de pico ninguno le paga exclusividad a un artista para mantenerlo ahí si era con un tiempo que decía no me acuerdo que aquí y artista decía si me pagarán exclusividad yo me quedara pero ninguno está pagando exclusividad entonces qué pasa que lo que dice kevin es si un artista está sonando porque crees tú que le cierran las puertas en otros picos hermanos bueno yo creo que en los picos hay mucho celos yo creo que hay mucho celos como que si tú me grabas aquí tú no puedes irte para allá porque tú grabes todo lo que tú grabas debe ser mío exclusivo ya exclusivo para mí para mí entonces bueno el pico el dueño del pico y él reclamará por lo suyo ya pero tú estás de acuerdo con eso yo lo yo yo si esta parte estoy de acuerdo con que dice esta parte no primero que todo cuando hicimos un podcast aquí hablamos hace días ya si tú tienes lealtad si esa persona te brindó a ti lealtad te brindó a ti apoyo desde que tú no era nada de que tú estuviste ahí con él y te pegó digamos así que te pegó como tú te vas a irte con otras personas sabiendo que cuando él te recogió tú no eras nada en ese momento o tú estás de acuerdo con que tú crees que ningún pico o sea ningún artista tiene que grabar otro pico si no lo va a hacer solo no no yo yo sea yo bueno hay hay dos partes hay hay dos partes uno la lealtad tú tienes que serle fiel al que te pegó al que cuando al que creyó en ti al que creyó en ti pero tampoco creo que eso te tenga que cerrar la puerta para tú y a grabarle a otro pero yo creo que al momento de ir a grabarle tienes que consultar lo primero con el que te pegó con el con el dueño del pico no sé o sea por lealtad por no hacer las vainas escondidas o esto decirle ven acá tengo una propuesta así o ven acá yo voy a darle un tema a este pico si me entiende porque casado casado no está está bien está bien él te ayudó y te recogió y te pegó pero hermano yo creo que tú no tienes un contrato firmando donde diga tú simplemente tienes que grabarme a mí pues ahí donde vamos si hay un contrato va a dudar algo que descuento que tú le estás pagando anual mensual quincenal a un artista para que no le graba otro pico basta tiene esto totalmente pero si tú no le estás grabando si tú no estás pagando claro porque no tiene que grabar pero o sea ahí vamos ahora atrás en época de un jefe no ha salido todavía una de las palabras que decía es que a veces también hay que ser como leal o sea hay que ser leal como algunos no lo hacen por lealtad pero recuerda que a veces o sea yo digo que yo digo que el artista de pico tiene como que un límite un límite que si ya grabó en el rey se pegó en el rey cojo rey el público del rey no es el mismo público del imperio a veces el mismo artista necesita otros públicos a necesitar el público es diferente necesita el público del del imperio del rey si me entienden por eso que yo digo que más allá el artista lo hace por eso sí pero o sea yo en una entrevista con y black y black dice hermano yo quiero grabarle a todos los picos ya yo quiero grabarle a todos libre libre de poder hacerle música para todo el mundo o sea es que el artista yo siento que el artista cuando hace música no la hace solo a él no la hace solo a dirigida solamente yo voy a hacer música para la gente del rey voy a hacer música para la gente del imperio ya o para gente diferente al artista le conviene hacer música mundial música que pueda llegarle a la gente del imperio del rey del león de diferente de todo ya entonces yo siento yo me la voy con que debería ser así debería ser así no se la doy totalmente completa no se la está totalmente completa porque es que te amo por esto un ejemplo que hay vince que hay vince no era nada 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 hasta que vince llega luego ella guala o banda creo que lo ponen a sonar en los de la nueva lo ponen a sonar en el rey que en flor que dice que vince ahora mismo está matando sus moñitas con con sus picos con sus discotecas sus conciertos y qué pasa que ya lo hicieron artistas como es que tú vas a coger también en cierta parte tú te vas para otro pico cuando ya te hicieron yo pienso que tiene que haber ya tienen que hablar primero claro la mucha guarda está todo es que está mira yo voy a grabar al imperio el flaco me pidió una canción qué posibilidad ya si chaguara le dice no ya es la cosa exacto sí que fue lo que te dijo o sea eso tienen que hablarlo y tienen que hablarlo o sea no viste a escondidas a grabar lo tropico no porque tú debas decirle o sea no tienes una obligación o sea no tiene una obligación de decirle al que te pegó yo voy a grabar en otro lado no tienes la obligación pero si debes decirle por lealtad porque fue el que creyó en tiempo es que te pegó tú debes comentarle no viste así a escondidas a hacer la vaina porque obvio no va a ver como traición pero esto esas personas que nos están viendo aquí a través de este vídeo de esta reacción de que implores déjenos sus comentarios para saber vamos a estar vamos a ver qué opinan ustedes esta fue la opinión de nosotros pero esto no es una opinión como que de pronto esta es la última opinión final esto es lo que tiene la razón cuando las opiniones de ustedes y las vamos a estar analizando y vamos a estar compartiendo con todos los que comentan interactúan y vamos a estar haciendo reacción a todos los que se muevan la champera así que esto apenas empieza mucho claro gente ya saben agradecidos con todos los que comparten todos los que le dan la hay los que comentan que están pendientes a nuestro contenido en flow con music la página más cabrona nos puedes conseguir en redes como john flow 23 como el yugo guión bajo en todas las redes ya saben esto fue flow con music la calle está caliente la champeta está caliente gente fuego en el área